Hola muy buenas a todos yo soy Subli y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal como veis en el título del vídeo vamos a ver este top juegos de este mes de mayo que ya ha empezado pero bueno eso ha pasado un día así que se perdona no pasa absolutamente nada estoy grabando este vídeo en el día del trabajador así que tiene más mérito aún porque estoy haciendo un trabajo ya no estoy a estar tumbado del sofá haciendo nada o jugando al pc o pero bueno hay que hacerlo así que bueno aquí os lo traigo si es verdad que este mes de mayo sin un poco pocho un poco sin mucha salsa al menos para mí vuelvo a recordar que este top que yo os traigo no es el top juegos que debéis comprar sí o sí es lo que yo como coleccionista como jugador pues me interesa en el mes entonces pues comparto con vosotros mis gustos o lo que yo tengo en el punto de mira este mes por si hay algo que os interesa os puede gustar o no lo conocíais motivo x pues también lo podéis vosotros añadir a vuestra lista o ir a poner lo que sea como digo este mes viene un poco pochete no voy a hacer un top 5 porque he mirado todo lo que sale y no me llama la atención cinco juegos este mes son sólo tres este top va a ser sólo desde tres juegos pero bueno va a ser un poco así cortito pero es lo que hay tampoco voy a inventarme juegos ni sacarme juegos bajo la manga si no me interesan entonces no tiene sentido esta sección si lo hiciera de esa manera así que bueno sin más dilatación vamos a empezar con este top 3 videojuegos de lanzamiento de este mes de mayo empezamos este próximo 10 de mayo empezamos prontito un juego que sale para las plataformas ps4 ps5 xbox series y nintendo switch vale es un jrpg de corte muy clásico vale es este sea of stars un juego que yo al principio me gustó mucho la portada y lo que empecé a ver pero no me llegaba a llamar ni a transmitir como para ir a por él vale su precio relativamente económico ayuda y si es verdad que cuando empecé a ver vídeos sobre el trailers y demás cada vez me llama más la atención vale es muy del corte del juego que me gusta muy del corte clásico que a lo que me llama mucho la atención es un jrpg que es una de mis debilidades en cuanto a géneros de videojuegos vale este juego lo trae sabotaje estudio es una compañía indie es un juego indie que se llevó bastantes galardones en los rewards que fueron si fue en estos últimos rewards o los anteriores os estaré dejando aquí un poco de imágenes sobre él y es un juego que llama mucho mucho la atención al menos a mí vale este título se inspira bastante esa bebe muchísimo de obras japonesas tipo jrpg muy clásicos de la generación de los 16 bits vale como por ejemplo el tan aclamado y famoso crono trigger hay análisis que determinan que en el juego que más se inspira es en este que he comentado y la verdad que eso es un plus para todo aquel jugador o fan que haya jugado le guste ese título es un juego que creció con muchos de nosotros y bueno ya trae ese tipo de nostalgia y hace que queramos darle una oportunidad a este título vale que luce bastante 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 bien vale es un juego jrpg por turnos muy clásico y al que yo desde que empecé a ver vídeos y leí un poco sobre él decidí sin duda darle una oportunidad así que ese título seguramente se vendrá en el próximo vídeo de con pasamos al segundo juego vale en este caso nos vamos al día 17 de mayo sólo pasan una semanita de este de este último lanzamiento de que os acabo de comentar de este sea of stars y vamos a otro juego y este título sale para playstation 5 xbox series y nintendo switch vale es una continuación es una segunda entrega yo tengo la primera de ellas que la consiguió en una ganga de amazon no es un juego muy 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 conocido es un juego que haya gente que vaya mucho a por él y hablo de este morbid the lords of air vale es la continuación del de seven acolytes vale es un juego muy con temática muy oscura es un rpg de acción isométrico tipo souls que obviamente busca dar continuidad a su primera entrega que es el que os he comentado justo antes hay muchísimas criaturas así muy oscuras tipo monstruos vamos mejorando armaduras armas un juego de crecimiento de personaje vamos evolucionando sus habilidades es un juego muy de ese estilo que es básicamente lo que a mí me pierde son juegos de echarle bastantes horas pero bueno a mí este tipo de juegos no sé tengo debilidad me encantan que vamos a hacer y como digo yo estoy la primera entrega la conseguí en una oferta flash de amazon luego rara vez lo he vuelto a ver en tiendas no digo que es un juego complicado de encontrar es tampoco es caro o sea es un juego ok está en su media 20 30 euros quizás pueda costar no sé no tampoco me he puesto a mirarlo porque lo compré en esa oferta que pille y no le he dado más importancia a ese título vale a mí me gustó mucho la primera entrega quiero dar continuación una segunda he visto vídeos y la verdad que está bastante guay tiene buena muy buena pinta así que veremos que nos depara este morbid the lord of ice y acabamos rápidamente este vídeo con este top 3 que ahora en este caso nos vamos a el 23 de mayo otra semana después de este último título con un juego un refrito como se suele llamar y gusta mucho llamar a uno de los juegos de nuestro querido book insignia de nintendo que es mario y en este caso es el paper mario y la puerta milenar este título salió únicamente para nintendo gamecube solo salió en esa plataforma este lo que es este título no es un juego que tuvo mucha tirada ni tuvo tanto llamamiento como un mario cualquiera un mario clásico recordemos que los paper mario suelen tirar mucho de mpg en el sentido de que hay combates por turnos o hay algún tipo de combates y con estrategia no es un mario al uso básicamente los personajes están hechos de papel obviamente como se llama paper mario pues no puede ser de otra manera y el juego de gamecube la verdad que fue un juego bastante bastante bueno lo que pasa que como no era lo usual tampoco tuvo una tan alta demanda como suele ser normal en los juegos de super mario esto ha hecho que en cuanto el coleccionismo ha hecho un poco de boom pues ese título ha subido muchísimo el paper mario de gamecube está ya superando las tres cifras me refiero hoy en día completo versión para españa menos de 150 euros no lo encuentras un juego que cada vez está subiendo más y eso va a hacer que mucha gente que no lo tenga vaya por esta versión de nintendo switch y yo pienso personalmente que esta versión de nintendo switch que salga va a hacer que el de gamecube se encarezca más porque la gente que a mejor vaya por él o lo haya jugado lo pruebe y quiera ir a por el original pero bueno como digo es un juego de super mario no hay mucho más que explicar un mundo súper colorido es un remake gráficamente hablando pero el juego en principio es igual le añaden alguna que otra mejora pero básicamente es el mismo juego que fue en su día su mecánica básicamente es de ir avanzando encontrando secretos un montón de coleccionables los combates por turnos a mí es un juego que la verdad me llama bastante atención yo tengo la versión de gamecube lo jugué en su día y me gustó muchísimo y este pues ahora con nintendo switch la verdad que este mes que hay tan poquita cosa entre comillas pues habrá que aprovechar y en mi caso pues ir a por el de day one yo tengo el plan nuevo para comprarlo en game así que me saldrá bastante económico espero así que hasta aquí este vídeo tan breve de top normalmente cinco juegos pero en este caso este mes son sólo top tres juegos de lanzamientos que van a salir este mes de mayo espero que os hayan gustado las recomendaciones aunque hayan sido bastante pocas pero tampoco he encontrado más que a mí me pueda gustar como para recomendar así que es lo que es lo que hay gracias por ver el vídeo gracias por el apoyo cuidado mucho gente un abrazo y nos vemos pronto en el próximo vídeo así que un abrazo y chao gente